Lentamente a todos los comensales de un restaurante. Tres de los zampones fueron capturados. Se habían convertido en el terror de los restaurantes y locales comerciales ubicados en la ciudad de Tujito. Los miserables de pesquera eran expertos en robos masivos. Actuaban sin levantar sospecha y silenciando a sus víctimas para no causar alarma. Observe como los zampones ingresan a este local. Dos de ellos se encargan de apoderarse de las cosas de valor. El tercero apunta con su arma a los comensales, mientras les pide que colaboren, si no quieren resultar heridos. Tras cometer uno más de sus atracos, los tres delincuentes huyen tranquilamente, sin imaginar que este sería el último de sus asaltos. Bajo esta modalidad tenemos más de una veintena que están en investigación y ya están identificados siete. La policía, que ya los tenía en la mira, logró capturarlos en inmediaciones del Lóvalo Papal. Omar Pérez Agosta, José Méndez Truquillo y Michel Rey en Guamán tenían entre sus pertenencias dos armas de fuego. Las autoridades informaron que aún falta capturar al resto de la banda los miserables de pesquera, conformada por siete delincuentes. Y los vecinos de la calle Pietro Vitorelli en la...